¡Qué tal! Saludos, bienvenidos al espectáculo del fútbol, bienvenidos a la jornada número 37 de la Liga 1-2-3. Estamos en directo en el Heliodoro Rodríguez López, escenario donde en esta tarde noche de sábado se van a enfrentar Club Deportivo Tenerife y Unión Deportiva Las Palmas. Se viene el auténtico derbi canario en un tremendo ambientazo que estamos viendo en las gradas del feudo chicharrero. Partido siempre precioso, intenso y en esta ocasión con mucho en juego, especialmente para los tinerfeños. El conjunto local y la Unión Deportiva Las Palmas que se ven las caras con la salvación, con la permanencia como principal objetivo. Los de Oltra están muy cerca del precipicio, un tropiezo hoy teniendo en cuenta las circunstancias. Y el oponente podría resultar fatídico. Por su parte, los de Pepe Mel, tras la victoria ante Lugo, buscarán certificar la continuidad una temporada más en la categoría de plata con un triunfo. Tenemos ya a los 22 protagonistas, también al Cuarteto Arbitral saltando al terreno del juego. Y yo aprovecho para saludar y dar la bienvenida en esta retransmisión a Pedro Anito. Pedro Anito, muy buenas, saludos y bienvenido. Sergio, buenas tardes, buenas noches a todos los que nos ven desde casa y sobre todo vamos a ver si disfrutamos de un gran derbi. De verdad que los dos equipos no están pasando por su mejor momento, quizá, con algo más de oxígeno, algo más de aire para Las Palmas debido a esa gran victoria contra Lugo la semana pasada. Pero es que el tinerife necesita ganar. Más allá de darle una alegría a la afición que también entraría dentro de esta victoria, un tinerife que seguramente va a estar mirando partidos de reojo. Seguro que ha estado mirando el Extremadura, que ha visto cómo ha ganado contra el Nastic y también viendo el Zaragoza que ha perdido contra el Depor. Eso le da algo más de margen para que los equipos que están por encima en la clasificación no se le vayan muy arriba. Y sobre todo el partido de mañana contra el Lugo Almería, que seguramente que los de otras van a estar muy atentos. Así que partido, un derbi, un derbi que siempre trae cosas buenas, cosas bonitas, un estadio que parece no estar lleno, pero un ambientazo sin duda el que hay hoy en el volcán. Partido declarado de alto riesgo, el derbi, el duelo está servido y vamos ya a repasar los onces iniciales de ambos equipos. El conjunto de ultra al tinerife que sale con Dani Hernández en portería, lateral derecho Luis Pérez, centrales Mauro dos Santos y Alberto en el lateral izquierdo Isma López. En el centro del campo en principio va a estar Undabarrena, acompañado en los interiores por Uro Rásic y Luis Milla. En los costados Malvasic y Suso Santana como referencia en ataque en Anomesa. Sí, ya lo puso en práctica este mismo sistema contra el Extremadura, un Extremadura que lo hemos dicho, vamos, directo a la salvación. Es verdad que perdió 1-0, pero bueno, un tinerife en este caso que no conoce este sistema de juego. El único cambio es la entrada de Alberto Jiménez por Jorge Sen, expulsado en el Francisco de la Era la semana pasada. Y aquí vemos a los aficionados del conjunto amarillo. Casi 700 hinchas de la Unión Deportiva Las Palmas van a estar presentes en este Eliodoro Rodríguez López en un partido que va a arbitrar este hombre. El señor Rubén Ábalos Barrera, nacido en Igualada, representando al Comité Catalán. Y aquí vemos el sorteo de campo entre los dos capitanes, Suso Santana y David García. Dos jugadores con muchos partidos a sus espaldas, ahí con sus respectivas tamarras. Y vamos ya a repasar el once titular por el que apuesta Pepe Mel en el conjunto visitante. La Unión Deportiva Las Palmas que sale con Josep Martínez en portería. Lateral derecho Álvaro Lemos, centrales Erick Curbelo y David García, lateral izquierdo de La Bella. Doble pivote para Ruiz de Galarreta y David Timor. En las bandas Cristian Cedrés y Dani Blum, arriba el Chino Araújo, acompañando a Rubén Castro. Bueno, pues rápidamente antes que empiece el minuto silencio. El único cambio es la entrada de David García por Aitami por esa molestia. Y antes en el tinerife se me ha pasado rápidamente, lo tenía que apuntado. Suso entra por naranjo. Esas son las dos variantes del tinerife, la entrada de Alberto Jiménez y Suso en Las Palmas, solo la de David García. Pues ahí estaba el minuto de silencio en memoria de Germán Suárez, expresidente de la Unión Deportiva Las Palmas. La verdad que es un dato importante para tener en cuenta un Pepe Mel que su larga experiencia, su larga trayectoria como entrenador. Ha tenido la suerte, como bien dice él, de haber podido entrenar a los dos equipos canarios con más historia, con más grandeza del fútbol. Bueno, pues se va a empezar ya... Luego otro dato, Sergio, rápidamente. Pepe Mel tiene ese título de haber entrenado, la suerte de haber podido entrenar a los dos grandes canarios. Y otra, por el otro lado, el entrenador con más derbis canarios disputados, hasta seis. Hoy sería el séptimo, así que los entrenadores con reconocida trayectoria ya en el fútbol canario y con mucha experiencia. Y el dato es que no ha perdido ninguno de momento José Luis contra ninguno de esos derbis que lleva disputados hasta la fecha como técnico. Ataque a la Unión Deportiva a Las Palmas. Ahí está Dani Blum, busca el disparo. Madre mía. Tremendo bus ahí del alemán, primera intervención de Dani Hernández. Increíble las transiciones, ya la semana pasada vimos a Dani Blum muy, muy activo en el partido contra el Lugo. Y hoy, fíjate, muy atento, Sergio, a los movimientos de Chino Araujo, Rubén Castro, muy lejos de los centrales, crean esa confusión, ¿no? Salir, no salir, es verdad que es una contra, pero la semana pasada contra el Lugo vimos una muy... O la mejor versión de Las Palmas de Pepe Mel, ¿eh? Que sabemos que como visitante tiene buenos números, pero como colocal parece que ha invertido esa trayectoria el que se había visto el equipo canario toda la temporada. Ahí, libre directo, bastante frontal. Otra vez Dani Blum, ¿eh? Protagonista, ¿eh? Estamos viendo el mejor Dani Blum de la temporada, ¿eh? La semana pasada y este minuto, 30, bueno, minuto y medio de partido, la verdad que muy activo. Una victoria importantísima la que consiguió el pasado fin de semana el equipo de Pepe Mel porque arrastraba una dinámica. Muy preocupante de resultados. Es increíble, ¿eh? La verdad que de Pepe Mel con ocho puntos de 27 posibles, ¿eh? En los ocho partidos de Pepe Mel solo dos ganados, dos empatados, cuatro perdidos, la mayoría de ellos en casa. Atención con esta falta, bajo palos Dani Hernández, algo lejal, eso sí. Está perfilado David Timor. Si zurdo, y esto yo me decanto por... Ahí está Álvaro Lemos, el golpeo de Lemos, el balón rebotado, no sé si incluso pegó en el poste. Otra más para la Unión Deportiva Las Palmas. Sí, no necesitó, apenas golpear con fuerza, ¿eh? Pasa por encima la rueda y Razzich, que uf, le cambia la trayectoria. Y Dani Hernández no llegaba, así que, fíjate, minuto dos, dos ocasiones, Dani Brume de 33. Ahora esta falta de Álvaro Lemos. Saque de esquina. Oportunidad de nuevo, balón parado para el equipo amarillo. El centro cerradito al primer palo, atento. Luis Milla. Y por parte del Club Deportivo TNF, Sergio, vamos a ver qué versión vemos del Tenerife. Si es ese Tenerife que le gusta remontar, o ese Tenerife que a veces baja los brazos. Un equipo que durante toda la temporada ha sido más de reacción que de acción. Ahí está el lanzamiento, otra vez al primer palo. El despeje en la corta, recoge el balón de nuevo a Dani Brume. El centro, chuta, ha sacado los puños. Son tres disparos a portería en menos de tres minutos, ¿eh? Salió, decidió Las Palmas y verdad que el resultado, lo hemos comentado contra el Lugo, le da mucho aire ya, lo destaca, ¿eh? Respecto a la zona de descenso, nueve puntos del descenso, catorce muchos a la zona de playa que buscaba al principio de temporada. Eso parece que le está dando tranquilidad. El toque de cabeza no fue bueno del Chino Araujo, que llegaba a este partido siendo seria duda. Finalmente ha entrado en los planes de Pepe Mel, que no solo lo ha incluido en la lista, sino que también en el once inicial. Sí, entiendo que si Pepe Mel decide ponerle el once titular es que ha superado totalmente la molestia. Si vas al 50% en un partido de estos, Sergio, te vas al banquillo o incluso a la grada, ¿eh? Y un detalle también importante, Pepe Mel solo tiene cuatro defensas en la convocatoria. Los cuatro están jugando hoy, así que si decide hacer cambios, seguramente van a tener que ser muy ofensivos, ¿eh? O retocar incluso puede poner en un momento dado como central a David Timor. Pero la verdad que osado, atrevido, Pepe Mel a la hora de hacer esta lista, confeder esta lista para este. Ahí falta de Luis Milla, escuchábamos los primeros abuchos del público. Luis Pérez sufriendo por ese perfil derecho estos primeros minutos también. Pelota atrás para Eric Curbelo. Ahí está el canterano de la Unión Deportiva Las Palmas, jugando atrás con Josep Martínez, este guardameta de Alcira. Impresionante, segunda temporada en la Unión Deportiva Las Palmas, ¿eh? Proviene de juvenil a del Barça y, bueno, ya te digo, 30 partidos con el Figa en esta temporada 2018-2019. Ya jugó la semana pasada, partidazo, ¿eh? Sí. En el gol, la verdad que no pudo hacer nada, en el gol de luego no pudo hacer nada. Pero hizo dos, tres intervenciones muy interesantes y, bueno, para romper el hielo. Esa es a veces, Sergio, que se necesita, ¿no? Fíjate, el golpeo ahí de Dani Blue. Impresionante, ¿eh? Esa es su posición para mí perfecta de Dani Blue. La verdad que lo veo solo esquinado ahí, estirado un poquito a banda izquierda, pero cuando coge esos carriles centrales se le ve con mucha potencia. Va a ser saque de lateral para la Unión Deportiva Las Palmas. No consigue salir de momento el club deportivo Tenerife. Ya hablamos de Josep Martínez también, hablar de C3, ¿eh? Banda derecha, un chico que se formó las cadebrias inferiores de Las Palmas, que se marchó a la península, Villarreal, Real Madrid-B. Y que esta temporada ha jugado también 15 partidos y dio muy buena muestra, muy buenas sensaciones contra el equipo lucense el pasado fin de semana. Atención al rechace. Ahí está de la Bella, centro al área, bien posicionado. A Alberto Jiménez. Uro Rasic de primeras descargando para el fallo en el control. Ahí de Suso Santana pide disculpas el capitán del conjunto chicharrero. Santana que vuelve, lo hemos comentado hoy al once titular. La semana pasada no jugó, sancionado. Ocupa la plaza de Naranjo, de verdad que Naranjo jugó en la banda izquierda. Malvasic se va a ubicar en el perfil izquierdo y Nano Mesa como punta de ataque. Quiere atacar ahora el club deportivo Tenerife. Se viene Malvasic. Ahí le persigue Christian Cedrés. Malvasic, línea de fondo, saca el centro. Ahí estaba en la corta. David García. Balonazo largo para que lo dispute el chino Araujo. ¡Oh, el fallo! Ahí la falta de comunicación entre Alberto y Mauro dos Santos se ha quedado tocado el central argentino. Se perfilaron mal ambos centrales. Un balón largo, fíjate, solo con un balón largo. Así que Mauro dos Santos ha salido el peor parado. La verdad que en esa jugada, Sergio, te lo digo por experiencia muchas veces. Ahí haces dudas, dudas. Mira, al final dice, mira, prefiero darme con mi compañero y que no quede el balón muerto. Pero aún así, estuvo a punto de Araujo de llevarse el balón ante Alberto Jiménez, que hoy volvía. ¡Uf! Madre mía, qué golpe. Esos son los peores. ¿Ves dónde está tu compañero? El cuerpo no está en tensión. Ya no solo por el, digamos, el tórax, ¿no? Sino la cabeza. Ahí puede haber. Vemos a Carlos Ruiz. Sí, está haciendo ejercicios de calentamiento, por si acaso. Por si las moscas, el defensor del club deportivo Tenerife, ya se ha levantado. Mauro dos Santos, buena noticia. Y creo que va a poder seguir sin más problemas. Aunque tiene que abandonar momentáneamente el rectángulo de juego. La va a poner en circulación ya el equipo amarillo. Álvaro Lemos en saque de banda. Ya pide el reingreso. Ahí Mauro dos Santos. Devuelve la pelota deportivamente el equipo de Pepe Mel. Como tiene que ser, ya hemos visto ese minuto de silencio. He respetado por todos, por ambas aficiones. Una cosa es la rebelidad, otra cosa es la deportividad con los que se tienen que afrontar este tipo de encuentros. Y ahora en esta jugada, pues lo vemos de nuevo. El salto de David García. Mete bien la planta, Onda Barrena. De espaldas, Félix Malvasic. Trataba de esconderla. Saque de banda para el conjunto de José Luis Sol. El traque después de este buen tramo inicial de partido de la Unión Deportiva, bueno, pues va a intentar... Se está quitando un poco esa presión, ¿eh? Ahí lo vemos, ¿eh? Vamos a ver si empieza a funcionar en la sala de máquinas del Tenerife, ¿eh? Es interesante, ¿eh? Onda Barrena, Racic, Luis Milla. Van a pasar de verdad que yo creo que cuando el Tenerife utiliza este sistema tiene que tirar más de los laterales, ¿eh? Acumula muchos hombres por dentro, tanto Luis Pérez como Isma López tiene que sorprender más. Aparte, luego se da ese pasito atrás. En este caso, Onda Barrena se pone entre los centrales. Y el Tenerife va más cubierto defensivamente, hablando en caso de que coja alguno de los dos laterales un poco adelantados. Alberto Jiménez, el balón que lo bloqueaba al Chino Araujo. Ojo al cambio de ritmo de Dani Blum. Ha conseguido el Tenerife neutralizar ese intento de ataque ahí del jugador alemán. Qué listo, ¿eh? Chino Araujo, ya lo hemos visto ya en dos jugadas consecutivas. Dani Blum tira hacia adentro con la diagonal. Araujo se lleva al central a la banda derecha y ahí crea la confusión en la defensa del Tenerife. El pase de Luis Pérez fuera de juego. De Suso Santana. Y se queja el capitán, ¿eh? Porque tal vez tardó demasiado su compañero en darle la pelota. Sí, rabia, rabia. Lo que le llega ahí, fíjate, se va frenando y sí, por su pie izquierda, ¿eh? Fíjate que cuando levanta ahí el Liniere muy atento. Y Suso le reclamaba eso, ¿no? Un poquito antes, por lo menos ya que no tires el balón al espacio y que rompa en velocidad, sino dámelo para intentar encargar y hacer el uno contra uno. Junto de La Bella, que recordemos es un lateral izquierdo experimentado, viene de primera visión, pero que en recorridos así en velocidad, Suso seguramente que le va a poner en más de un problema. Buen pase de David Timor para el control ahí de Cedrés. Le va a pegar Cedrés. No, el tiro mordido con la pierna izquierda se había quedado absolutamente solo. Sí, de nuevo a Cedrés, ¿eh? Estamos comentando, ¿eh? El canterano, ¿eh? Salido, ¿eh? De la cantera de Las Palmas. Ya la semana pasada hizo este tipo de movimiento. Es verdad que su pierna izquierda no es la mejor, pero si uno contra uno, muy bien esa... Como rompe por medio, me parece que era Chino Araujo de nuevo. Con lo cual condiciona el defensa y le deja ese espacio a Cedrés para que pueda intentar el disparo como asesino. David Timor de primeras. La asociación con Sergio Araujo roba Uro Rasic. Quiere salir en transición al Club Deportivo Tenerife. Que carrerón de Luis Milla. Sigue Luis Milla. Luis Milla la frota. Luis Milla. Ah, el disparo, Anso, abajo, centrado, para que atrape Josep Martínez. Bueno, vaya los primeros diez minutos de partido, ¿eh? La primera que llega al Club Deportivo Tenerife. Es verdad que todas en transiciones y conducciones. Apenas hay juego en el centro del campo. Eso quiere decir, ¿no? Que hay, bueno, pues la presión arriba, espacios a la espalda. Si se consigue uno o el otro equipo romper esa primera línea de presión, se crean este tipo de situaciones. Estamos viendo cómo el Tenerife, poquito a poco, se quita la presión, el agobio de la Unión Deportiva. El fallo ahora de Rubén Castro. Buena actuación de Rubén Castro el pasado fin de semana en ese triunfo por 4-1. Y sin hacer ruido los goles, ¿eh? Sí. Ojalá espacio ahora el pase para Filipe Malvasic. ¿Va a llegar el serbio o lo va a intentar al cruz expeditivo? David García saque de banda para el Tenerife. David García que vuelve otra vez a la titularidad debido a las bajas. Malvasic, es verdad que no es un jugador lento, pero a campo abierto con tantos metros por delante. Quizás no veamos sus mejores características. Un jugador que más metido hacia adentro, más cerquita al área. Es el mejor para mí delantero del club deporteo de Tenerife en esta temporada. El control. Ahí de Eurorásic, ¡el centro! El remate en el primer palo de Nano Mesa. Le ganó ahí la posición a su rival, pero no encontró puerta. Intercambio de golpes, ¿eh? Sergio, primero la Unión Deportiva de Las Palmas, que menos de cinco, menos de diez minutos ha llegado hasta tres ocasiones claras, ¿eh? De disparo a portería. Me parece que el que golpea es el equipo chicharrero. Es verdad que Nano Mesa tenía pocas ócenas ahí, pero se anticipa ahí a los centrales. Así que es importante también condicionar la defensa contrario, sobre todo quitarse esa sensación de agobio. La pone ahí en juego Josep Martínez. Pelotazo arriba de este joven guardameta de tan solo 20 años. El cabezazo de Rásic. Atento en la caída, David García. El desvío de cabeza. Ojo al chino Araujo. Buscaba ese pase para Rubén Castro. Lo leyó a la perfección Mauro Dos Santos. Se precipita ahora Luis Milla. Llega en la ayuda de Onda Barrena. Es Eurorásic con el cuerpo más fuerte, más poderoso que Ruiz de Galarreta. También Ávil con los pies faltas sobre el serbio. Bueno, pues este Eurorásic es el que nos delitó en aquel primer partido de la segunda vuelta contra el Nastic. La verdad que desde entonces el Tenerife, los fichajes de invierno fueron esperanzadores sin duda. Pero un jugador que sabe utilizar muy bien sus dos piernas, su cuerpo, su físico. Y a eso no hay que restarle nada de técnica. Parecía que estaba bailando sobre un parquet ahí Eurorásic. Bueno, el autopase de Cristian Cedres al cruz. Y se hace el tackling de Alberto. Venga, venga. Vamos a ver. Vamos a ver. David García era, ¿eh? Con Malvasique en la jugada anterior. Y ahora es David García que viene del perfil de... Perdón. Alberto Jiménez que viene del perfil derecho. Nada fácil cruzarse ahí a Cedres, ¿eh? Que ya iba con velocidad a intentar buscar la línea de fondo. Balón que quede muy arriba. Pon el cuerpo Nanomesa. Pelotazo de Eurorásic. Y de momento los centrales muy atentos, ¿eh? Los centrocampistas quizá, ¿eh? La superioridad que ejerce el Tenerife. Tres contra dos ahí. Poco a poco parece que le está tomando la medida al partido. Pero vamos a ver cómo soluciona esa superioridad numérica la Unión Deportiva de Las Palmas. De cabeza, Luis Pérez. Buscaba mortiguar ese balón. Suso Santana no ha podido el capitán. El saque de banda rápido de Alberto de la Bella. Al borde de la infracción. Ojo al desvío después del centro. La pidió Dani Martínez. Entrega ya en corto. Dani Arrández, perdón. Jugando con Undabarrena. Undabarrena para Luis Milla. Rápidamente, ¿eh? Dani Blum que no se lo piensa. Coge el balón y tira hacia arriba. Luis Pérez, la verdad que hoy lo estamos a ver poco, ¿eh? De momento poco en tareas ofensivas. Sino achicando agua por esa banda izquierda que le está siguiendo tanto el número 4 de Las Palmas. Undabarrena, Luis Milla. Fintaba con el desmarque Suso. Recibe al pie. Ahí están esas dos líneas de 4. Con el chino a Orojo y Rubén Castro por delante. Haciendo esa primera línea de presión. Alberto. El balón cruzado de Alberto. No puede llegar a controlar Isma López de momento. No le hemos visto subir mucho a Isma. Esta es la primera. Pero esa es la idea. Yo entiendo, ¿eh? Sobre todo por lo que le está pasando a Luis Pérez en banda derecha. Que le está obligando mucho a Dani Blum. C3, ¿eh? Por banda derecha a Isma López. Pero Tenerife tiene que aprovechar esas circunstancias. Acumular hombres por dentro. Tiene que sorprender por fuera. Ya lo hizo en algunos momentos contra el estremador. La semana pasada. Finalmente no logró ese resultado. Así que vamos a verlo. Luis Milla de primeras. Suso Santana. Para Luis Pérez. Luis Pérez prepara el centro. La pone al punto de penalti. Se eleva Álvaro Lemos. En la segunda jugada, Eurorásic distribuye bien después del control con el pecho. Isma López. De espaldas Malvasic. No la podía guardar. Pero ahí está su compatriota balcánico. Rásic. Cómo utiliza el cuerpo, ¿eh? La verdad que es muy positivo. Porque en esta jugada, Sergio, si Eurorásic de primera tira el balón hacia atrás, lo que hace es hacer una buena presión de las palmas y que el equipo pierda metros. Pues, ¿qué pongo? Pongo el cuerpo ahí. Evito que dar ese paso atrás, ese balón hacia atrás. Con lo cual mantengo la posición alta de balón. De nuevo Alberto. La cuelga Alberto. El balón templado. Mete la testa Álvaro Lemos. La punterita de David García. El chinaraujo cae. Falta. Y creo que Onda Barrena ahí se... De las pocas veces que lo vamos a ver por delante de Luis Milla, Eurorásic. Tiene que cometer falta ahí cuando sale. Igual que cuando los centrales salen en esa zona. No sé si se la pitó a Onda Barrena o a Alberto Jiménez, ¿eh? Bueno, y atención al dato. En esta jornada 37, de momento no ha marcado gol ni un solo equipo local, ¿eh? Al gol con 0, Sasuna 0, Nastic 0, Extremadura 1 y Zaragoza 0, Deportivo de la Coruña 1. Bueno, son datos, la verdad, que significativos, ¿eh? Un Zaragoza que sigue navegando en esa zona de nadie. La verdad que ha tenido algo de fortuna hoy el Depor con ese gol de Pedro, como comentamos, pero la goza que hoy ponía en Liza, a Marwal y a Álvaro Vázquez, como goleador, a ver si todavía no encuentra el... Ojo a ese balón. Desvió a Alberto, no llegó de milagro, no pudo controlar a Araujo, saque de esquina para la Unión Deportiva. Es un juego muy vertical, ¿eh? Ahora es Álvaro Lemus el que sorprende desde un poquito más allá de tres cuartos de campo. Fíjate el efecto que hace el balón. Le da tiempo a Alberto Jiménez a rectificar y tocar el balón para que el jugador de las palmas no tuviera contacto con él, ¿eh? Se ha ido envenenando. Se ha desviado, quiero que lo justo, Alberto, para cambiar la trayectoria de ese balón. No darle tiempo ahí a Araujo de poner bien el pie. Juego muy directo, ¿eh? De ambos equipos. O sea, en conducciones o balones verticales. Suso Santana evita el córner. Despeja la pelota. La va a ir a buscar a la mesa. De la Bella retrasa para Josep Martínez. Estamos ya en el 17 de la primera parte. Sigue el empate a cero en el Heliodoro Rodríguez López. En este derbi canario de la jornada 37 de la Liga 1-2-3. David Timor. 37 ya, Sergio. Madre mía. Qué poquito nos queda. Pues cuando acabe esta jornada solo quedarán 5. 15 puntos en juego. 18. Si contamos, ¿eh? Los de esta 37ª jornada de la categoría de plata. Golpea mal Dani Hernández. Ahí está Isma López. Sí, la verdad que el pase atrás de Dani Hernández no fue el mejor. No se quiso complicar el portero del club de Porteo Tenerife. Sabemos que no es su fuerte el juego con los pies, pero no se quiso complicar el arquero. Y ahí, si controla Rubén Castro algo más en el balón, pudo haber montado ahí una mini-contra, ¿eh? por donde estaba el delantero de la Unión Deportiva. Vemos la posesión. 57% de momento para el Tete. 43% para la Unión Deportiva Las Palmas. David Timor, aunque las ocasiones han sido para el conjunto amarillo de momento. De momento sí, dos disparos también por parte del Tenerife. Apenas sin peligro. Minuto 10 de Luis Milla, luego Nano en ese primer palo. Cuidado. Suso. El pase para Luis Pérez. Va a llegar. El balón ha superado esa línea de banda. Saque de lateral para el equipo amarillo. La verdad que sí fue una portería fue la de Dani Blum en el 33, segundo 33. Y la Álvaro Demos en el minuto 2. Es verdad que luego Cedrés intentó con su pie en la izquierda. Apenas sin fuerza. No... Ningún problema para la mierda. De la Bella se acerca, se ofrece Rubén Castro. Balón para el Chino Araujo. Araujo le leyó. Ahí. Bien las intenciones Luis Pérez. Buscaba ese pase para Luis Milla. Qué bien tiene estudiado Las Palmas esos movimientos. Fíjate, el Chino Araujo en banda izquierda. Dani Blum ya esperando en la zona de remate. Jugador que a nivel físico y juego aéreo también es un auténtico cañón. Así que utiliza Las Palmas al Chino Araujo para utilizar su técnica y su uno contra uno. Uno cayendo a banda izquierda y para intentar centrar algún balón con peligrosidad. Balón retrasado para Josep Martínez. El pase raso. Bueno, siempre podrá decir Josep Martínez que ha vivido en su debut. Bueno, es verdad que ha debutado la semana pasada pero un derbi canario no todo el mundo lo puede hacer. que ha sido un lujo. Uno noventa y uno de portero. Impresionante la planta y sobre todo la valentía de Pepe Mel en un momento complicado de la Unión Deportiva como le da minutos tanto él como su compañero Cedres. Por delante de Naucet. Un guardameta ya muy experimentado, muy veterano. La apuesta atrevida de Pepe Mel. Todos los que hemos jugado fútbol y nos han dado la oportunidad final es eso, que te den la oportunidad en un momento independientemente de la juventud que tengas. Alguna vez tienes que debutar así que sin duda hay que elogiarlo a todos los entrenadores que le dan salida. Es verdad y sobre todo llama la atención Sergio por la temporada que es un Unión Deportiva de Las Palmas que buscaba el ascenso a la vuelta a la primera división. No es así por lo que hago es promocionar de cara al año que viene a chicos que tienen un potencial tremendo. Al final todos los jugadores tienen que debutar en algún momento. Así es. Hasta Leo Messi tuvo que debutar. De espaldas David Timor atrás para De La Bella De La Bella en largo el salto de cabeza ahí de Alberto que no se arruga. Yo como central la quiero así yo creo que se equivoca De La Bella fíjate que le da con su pierna derecha busca un balón muy perpendicular muy vertical ahora ojo que ahí poco tenía que hacer con el central chicharrero. Onda Barrena Luis Milla vemos ya un poquito más aposentado al Tenerife y sobre todo los laterales que te he comentado antes buscar los laterales ahí está la situación de dos para uno tiene que salir un poquito el central Eric Curbelo balón al segundo palo blocando bien arriba seguro Josep Martínez si antes hablábamos de Alberto Jiménez que le encanta ese tipo de balones tan verticales pues fíjate ahora a Josep Martínez un regalito ahí en esa zona de cerquita del área pequeña un balón apenas sin fuerza solo tiene que salir y ponerse ahí al delantero Malbasic balón para el Tete en saque de banda camino del 22 de la primera parte una de las claves va a estar en lo que hemos comentado ahí Sergio la superioridad numérica que tiene a priori el Tenerife por tener tres hombres contra dos de la Unión Deportiva la tiene que saber manejar hemos visto como Razic ahí buscaba la espalda movimiento Luis Milla Onda Barrena siempre guardando las espaldas van a tener libertad seguramente por parte de otra para buscar esas cosquillas al centro del campo de la Unión Deportiva David García pero me gusta el partido Sergio la verdad que movidito llegadas ocasiones de gol no hay especulaciones empezó algo dubitativo el Tenerife pero poquito a poco se está imponiendo cuidado ahí está Suso conduce el capitán sigue Suso Santana intentaba el tiro con la pierna izquierda su pierna menos hábil tropezó en el cuerpo de un defensor de la Unión Deportiva Las Palmas vuelve de nuevo a la carga el conjunto de ultra Onda Barrena vemos el equipo de Pepe Mel con un clarísimo 4-4-2 aquí lo podemos ver ahora mismo totalmente lineal la verdad que cuando el equipo está en fase ofensiva hay esos movimientos de Dani Blum el chino ahora ojo Cedré sí que aguanta más la banda derecha pero esos movimientos son normales para intentar como decimos desestabilizar poner en duda los defensas del Tenerife ahí se complicó en exceso tardó en soltar la pelota Auro Rasi la dejaba pasar Rubén Castro con buena intención sí, sí, sí y la semana pasada ya esta acción la vimos alguna vez contra el Lugo tanto el chino Orojo como Rubén Castro no se pegan a los centrales del Tenerife tienen que buscar esa zona de 3-4 es difícil pero a veces jugar sin balón también es es lo mejor ahí veíamos cómo dejaba pasar pero finalmente no se entendió con su compañero en la delantera da línea de pase Milla el balón que va hacia atrás para Alberto Jiménez y como juega el Tenerife hoy Sergio fíjate sobre todo en Uro Rasi un jugador que puede jugar tanto de espalda como de cada portería eso sin duda es un aval para poder manejar el balón en esa zona de 3-4 que a veces no tiene la portería en cara sino tienes que perfilarte y sobre todo estar muy atento a tu marcador Isma López para Malvasic llega la ayuda de Christian Cedré saca el balón por banda el que la baja ahora es Mauro dos Santos Uro Rasi de nuevo otra vez de espalda ya como comentábamos impresionante de un melonazo porque Mauro dos Santos despeja con su pie en izquierda no sé si buscaba a Uro Rasi pero Uro Rasi es capaz de bajarla y provocar una falta en una situación muy complicada es que en ese emparejamiento con Ruiz de Galarreta el futbolista vasco casi no tiene opción porque es que hace dos como él pero bueno bastante en ese sentido Ñigo Ruiz de Galarreta bastante hace sobre todo en las tareas defensivas la semana pasada lo vimos también contra luego un índigo no tan ofensivo sin tanta llegada a esa zona de tres cuartos donde le gusta llegar muy solidario junto a Timor en la sala de máquinas controla la pelota el 6 del Tenerife Luis Milla la levanta pero no fue una buena decisión ventaja para Alberto de la Bella llega en carrera Luis Pérez sorprendiendo ahí va Luis Pérez en la frontal Uro Rasi Uro Rasi con una barrena una barrena viendo liberado a Isma López Isma López lateral del área la puede poner ahí va el envío algo defectuoso con la rodilla con el muslo despejaba David García cogiendo protagonismo el Tenerife con los laterales de nuevo ahora lo intenta Isma López ya lo hizo Luis Pérez en esa jugada anterior por banda derecha pero fundamental para que la propuesta de Oltra tenga algo más de luz recordemos acumula hombres por dentro sorprendo por fuera es lo que quiere Oltra saque de banda para la Unión Deportiva cerca de su banderín de córner balonazo que cae con nieve como la había pinchado Luis impresionante la calidad cuidado salida de Galarreta el paso en profundidad para Alberto de la Bella ahí está de la Bella el balón que toca Suso Santana gaste físico el Tenerife hemos visto a Nano Mesa caer a banda izquierda como repega el equipo solidario la verdad que da la sensación de que en las palmas tiene algo más control del partido pero un Tenerife que poquito a poco como decíamos está imponiéndose esto es lo que quiere algo más de llegada algo más sorprendente por banda derecha y por banda izquierda con los laterales y hay buena presión pero el equipo la verdad que bascula mucho arriba y abajo intentando minimizar esas distancias entre líneas está teniendo bastante ritmo el partido Alberto con tranquilidad sale conduciendo vemos como sale mucho más Alberto de la cueva que Mauro Dos Santos Mauro Dos Santos para mí es central diestro le cuesta más buscar el perfil izquierdo ya lo hemos visto en ese pase durante todas las jornadas Mauro Dos Santos ha caído a banda derecha cuidado falta de tarjeta falta de tarjeta para Mauro Dos Santos se retuerce el chino Araujo y ahora Mauro Dos Santos que llegaba a banda derecha haciendo la cobertura igual que Alberto lo ha hecho antes pero banda izquierda seguro que no le daría vamos a ver la repetición evidentemente Mauro Dos Santos da el balón pero la entrada Sergio es de tarjeta María a mí perdona que te diga los dos pies a media altura entrada peligrosísima se anticipa el jugador el ex de Leganes pero tarjeta María clara si va con fuerza desmedida ahí Mauro Dos Santos porque ya no es que te dé con su pierna digamos la que va por el balón sino con la que recoge en la pierna izquierda que te dé la de apoyo que es ahí donde verdaderamente puede hacer daño siempre se nos fijamos en la pierna que estira para intentar ver el toque del balón o desviar la trayectoria sí porque puede ser que el primer toque es el balón y acabes cometiendo falta eso es correcto las cosas como son y seguramente que a mí me hubiese pasado lo mismo primera parida del partido para Mauro Dos Santos ahí está Cristian Cedrés ahí lo vemos cerca de la línea de fondo saca el centro segundo palo la atacaba al Chino Araujo qué buen movimiento ahí del argentino totalmente y sobre todo la acción de Cristian Cedrés siempre acaba todas sus acciones hemos visto ese golpeo mal con Batsupián izquierda que Daniel Hernández no tuvo problemas y en esta jugada fíjate como ahora busca su perfil izquierdo y pone ese balón con mucho peligro importante que cualquier jugador que juega en banda finalice todas sus acciones eso es sinónimo de buen trabajo ahí falta ahora Barolemos muy cerquita Malvasin muy muy fuera del partido minuto 30 casi ya ha pasado el Ecuador de esta primera parte bastante igualado cada uno a su estilo pero bastante igualado el derbi canario Alberto de nuevo con el cambio de juego con el pecho la mata Isma López Hunda Barrena Hunda Barrena de nuevo entregando para Alberto y miraba las estadísticas Tenerife 16 partidos empatados Unión Deportiva Las Palmas 16 partidos empatados eso te puede explicar por qué la trayectoria ambos equipos en la Liga 1-2-3 muy lejos de sus objetivos son los dos equipos que más junto al Deport creo que era el tercero estaba por ahí cuidado ojo con Nano Mesa el control con algo de fortuna ahí de Nano Mesa un balón el largo de los pocos que hemos visto ahí digamos en la zona en la parcela central es verdad que Nano no es su perfil ahí luchar contra los centrales cogió algo descoordinado a David García y pudo sacar ahí algo positivo Nano Mesa cuidado y ahora se duele Uro Rásic está moviendo por todo el ancho del campo yo creo que ahí chocó con David Timor un jugador que te ofrece unas soluciones para el equipo Sergio Impresionantes bueno y hablando de soluciones las que ha tenido que aplicar José Luis Soltra a la ausencia de Jorge Sainz una baja de peso un jugador que ya no por su tarea defensiva sino la importancia que también adquiere en todo tipo de estrategia balón faltas laterales córner jugador que sin ser un jugador excesivamente alto sabe anticiparse muy bien aprovecha muy bien ese salto deja de cabeza ahí Araujo Dani Blum con Rubén Castro no le importa el chino rojo cae la banda izquierda Álvaro Lemos quizás se aleje de la zona remate pero siempre da soluciones o alguna opción más a su equipo otra vez Mauro Santos le decíamos no está no está muy a gusto jugando en este perfil izquierdo llegamos a la primera media hora de partido seguimos sin goles en el Eliodoro Rodríguez López cuidado David Timor le puede pegar el golpeo era difícil porque le venía del otro costado y que viene el arrastre de un de Ikerunda barrena ojo al pase de la bella no sé si ha buscado un disparo o un centro raso pero tenía el pase atrás para Rubén Castro de la bella sorprendiendo de nuevo cada vez que sube sube poco en este tipo de situaciones Sergio pero cuando lo hace lo hace perfecto otra vez chino rojo caído van de izquierda normalmente esta jugada es al revés de la bella rompe por fuera o dobla o los laterales en este caso pero muy inteligente de la bella y el pase del chino rojo otra vez volviendo a crear problemas desde el perfil Iker Milla cuidado que golpeo de Luis Milla que bárbaro cuidado ahí arranca la moto Luis Pérez conduce por la derecha y fíjate el chino rojo donde bajó a defender esa permuta con Dani Blom los dos equipos haciendo un desgaste físico en tareas defensivas impresionante le quieren dar una alegría a sus aficiones está claro Malvasic intentaba ese pase complicado Malvasic de nuevo contundente David García Timor para Alberto de la bella de la bella balón cruzado arriba firme Mauro Dos Santos saque de lateral para la unión deportiva a las palmas el partido se rompe por momentos ida y vuelta verticalidad velocidad en buscar la portería otra cosa es que llegues pero sin duda los dos equipos lo están buscando así que de momento partidazo en este minuto 32 ocasiones de gol tarjeta David García otra vez saliendo fuera de zona hablábamos de la ausencia de Jorge Sainz no están ni Cala ni Aitami Artiles en la unión deportiva a las palmas Aitami tenía algunos problemas físicos y Juan Cala que se queda fuera no he leído si tenía algún tipo de molestias y sobre todo lo que nos sorprende en la unión deportiva normalmente cualquier equipo pone un hombre defensa en el banquillo para intentar evitar cualquier problema con una lesión pero hoy Pepe Mel muy osado muy valiente sin convocar a nadie en el banquillo defensivamente hablando el centro de Isma López la salida de Josep Martínez dejando desguarnecida la portería creo que se fue demasiado lejos de su arco en este tipo de jugadas a veces los porteros se fían de su físico pero el balón fue frenándose fue bajando alejándose de fíjate que ahí como el portero de la unión ha tenido algún problema ahí verdad lo mismo que pasó con los centrais del Tenerife no te puedes parar una vez ya estás afuera tienes que ir allí intentar salir a saltar al bulto ahí vemos como se va quedando el balón y ahí chocó con Mauro Dos Santos que yo creo que luego le dio no sé si le dejó el pie pero finalmente no pasó nada va a sacar de portería Josep Martínez pero bueno eso demuestra también osadía valentía por parte del portero más allá que estuvo más o menos acertada en esa salida pero portero que no se queda bajo palos aquí vemos a los aficionados de la unión deportiva Las Palmas la última victoria del conjunto gran canario fue en diciembre de 2001 en el que ha sido de momento el único derbi que se ha disputado en este estadio en primera división y los goles los marcaron para la unión deportiva Las Palmas Tebenet Tebenet Josico y el guardameta Nacho González de penalti para el Tenerife marcó el colorado Lusenhoff pues no sé yo si esa temporada estaba en el recreativo ¿cuál que temporada has dicho? 2000 2001 diciembre 2001 2002 pues podría ser podría ser falta lateral para la unión deportiva no sé si la temporada anterior el Tenerife bajó a segunda división bueno esa estaba en primera y esa temporada fue la primera que después de bajar ¡Ojo al pase de la bella! La parada de Dani Hernández el disparo de Rubén Castro otra más para el conjunto de Pepe Mel Tres clarísimas ahí lo vemos que pase filtrado es verdad que en ese tipo de jugadas Sergio se pierden las marcas ya no hay esa coordinación en la línea defensiva fíjate como ahí tiene que ir con Dabarrena y Malva sí que teniendo que ir al cruce ahí bueno pues muy listo muy listo de la bella metiendo ese balón y Rubén Castro como no que haya tenido su primera oportunidad el centro cerrado de Lemos tocó David Timor consiguió mantenerla dentro de los límites del terreno de juego saque de portería minuto 35 últimos 10 del primer acto en la isla el Ender Bicanario de momento sin goles disfrutándolo aquí en la Liga 1-2-3-TV patea Dani Hernández al salto Eric Curbelo Luis Milla le ganó de nuevo otra vez Nano Mesa a los centrales de la Unión Deportiva Isma López de nuevo con Milla lo resalto porque no es nada fácil Nano Mesa fíjate como da de cara a Luis Milla y él rompe otra vez exigiendo a los centrales obligando a los centrales de Las Palmas a correr muchos metros hacia atrás escuchamos a los aficionados chicharreros animando al Tenerife falta de Luis Milla se lleva el colegiado a la mano al bolsillo no sé si Luis Milla evidentemente hay falta verdad que Chino Araujo está en todas lo vimos en esa de Alberto Jiménez tarjeta clarísima no perdona de Mauro Santa tarjeta clarísima pero Luis Milla si me da la sensación que no es un jugador de ir a recriminar nada seguramente que se llevaría un toque seguro Chino Araujo si no no sé sobre todo la sensación de cómo entra por detrás otra vez cualquier entrada por detrás está sujeta a esa tarjeta amarilla ahí vemos Milla amonestado Luis Milla cargando esa tarjeta es el Tenerife pues es la segunda efectivamente la primera la vio Mauro dos Santos estaba apercibido Luis Milla que no estará el próximo fin de semana en el Nuevo Los Cármenes en ese partido previsto ante el Granada si tarjeta amarilla entra verdad que llega algo tarde ya pone levanta sepia muy arriba pero sobre todo un detalle Chino Araujo de nuevo otra vez zona de medio campo recuperando el balón Chino Araujo muy muy metido independientemente de los resultados que no han sido buenos con Pepe Mel como decíamos sobre todo como local pero que Chino Araujo reclamando protagonismo y consciente de lo que se está jugando ese equipo muy muy solidario el envío profundo hay falta hay un ataque de Dani Blum sobre Alberto buscaba ese desmarque el alemán acabó derivando comentaba lo de las tarjetas de cargando evidentemente son solo dos pero la situación y los jugadores en las que las que recaen son jugadores clave sobre todo viendo como está el partido el ritmo de partido de ida y vuelta sin apenas control eso puede provocar situaciones complicadas para los ya amonestados Suso Santana el pase para ahí que enunda barrena bueno el control de Nanomesa Luis Milla de primera Subro Rasic buena combinación ahora del TT Isma López la cuelga el balón que bota de la bella que no se complica la vida y la manda a córner bueno pues esto es el Tenerife esto es lo que teóricamente o yo creo que otra quiere mucho por dentro mucha velocidad de transición buscar rápidamente a banda y a partir de ahí intentar buscar con Isma López y y Luis Pérez esos centros a la zona de área la verdad que quizá le falta la goma de remate Malvasin muy lejos tiene que recoger de banda izquierda esa zona de remate pero lo sigue intentando el equipo chicharren ahí va Luis Milla el centro raso la jugada de Pizarra no le salió al equipo de ultra que bien de la bella poniéndole el cuerpo a Malvas así que Luis Milla otra nueva oportunidad el centro de Luis Milla el balón que sale despedido va a ser de nuevo córner para el tete se calienta el volcán que buen partido Sergio yo siempre te lo digo afortunado afortunado de cada fin de semana de poder comentar partidos como este por ejemplo de nuevo lanzamiento Luis Milla marca la jugada la pone Luis Milla pasadita al segundo palo pone bien el cuerpo y que erunda barrera toca atrás para Isma López la templa Isma López cae un defensor de la unión deportiva no hay falta Luis Milla remate acrobático de Nano Mesa que estaba en situación de fuera de juego mamma mía si mete eso de Nano Mesa era la única opción que tenía lo que no sé si Uros Razzis le estaba reclamando ahí algo a Nano Mesa porque él iba de cara a ver la jugada de nuevo está en esa línea fuera de juego Álvaro Lemus último hombre la verdad que ahí recupera pero fíjate Uros Razzis como le está diciendo voy de cara yo tremenda tijereta de Nano Mesa le pide perdón a su compañero bueno las ganas de agradar de volver a anotar un gol de ver que tu equipo pasa un momento complicado de poder anotar ese gol que le dé tranquilidad y sobre todo ponerte por delante en el derbi pues hace de cabeza ojo al pase ojo al pase el desmarque la salida de Josep Martínez que atento otra vez si si la verdad que la semana pasada muy atento muy fuera de portería siempre a espalda de los centrales y otra vez verticalidad de Tenerife buscando las espaldas de ambos centrales y ahora es Suso el que abandona la banda derecha para sorprender la zaga Gran Canaria ojo a la falta de Mauro dos Santos que se ha jugado la roja si fíjate como reclaman los juegos de las palmas lo estamos comentando no se está encontrando nada a gusto en este perfil izquierdo se levanta todo el banquillo del equipo amarillo el rostro serio de Oltra y la cara de Oltra es como diciendo madre mía de aquí nos hemos librado otra vez vamos a ver la repetición vamos a ver la repetición parado porque se ha jugado la roja y yo creo que era amarilla sí, sí, sí porque le da le pone otra vez el chino la pierna izquierda de apoyo por delante no llega el jugador el ex del Leganes y tarjeta amarilla lo que hubiese sido la segunda con la consiguiente expulsión lo hemos comentado los centrales de uno de equipo sufriendo por la dinámica de partido pues lo podemos decir se ha salvado el Tete totalmente y bueno incomprensible lo de Mauro dos Santos se le ve se le ve que no está a gusto jugando en este perfil izquierdo muy zofona de zona y el chino rojo que se está moviendo por todo lo ancho banda izquierda banda derecha siempre creando mucho peligro el centro ahora demasiado potente no me explico lo que ha pasado por la cabeza del central argentino sabiendo que tiene cartulina amarilla y vuelve de nuevo yendo abajo con esa dureza ahora sí bien le pone el cuerpo pero hay que quitarle trascendencia bien ahora los dos otra nueva disputa entre los dos argentinos y ahora ya no ya no quiso darle ni medio metro ahí lo hemos visto como enseguida le puso la caja el armario el problema aquí es para para Ultra si quiere realizar algún recambio porque es que bueno no el caso de Ultra sí que lo tiene mejor ahora me estaba confundiendo con el baquillo de la Unión Deportiva que no tiene centrales pero el Tenerife sí los tiene le veíamos a Carlos Ruiz efectivamente que bien Álvaro Lemes ahora y fíjate Cedrezky bien ayudando también Ruiz de Galarreta la distribución hacia la izquierda era la mejor idea posible Rubén Castro de la Bella dos minutos y medio quedan de esta primera parte bueno control alternando se ha ido alternando el control del partido empezó bien las palmas recuperó el Tenerife ahora en estos últimos minutos parece que las palmas se ve más asentado en el verde Timor de la Bella arriba otra falta sí está llegando los jugadores del Tenerife están llegando muy muy justo a esas situaciones es lo que tiene a jugar con dos por delante de Inker una barrena una barrena tiene que moverse en todo lo ancho en todo lo ancho del campo para hacer esas tareas defensivas y a veces llegar un poco tarde Cedrés para Lemos vértice del área Lemos el envío con la pierna izquierda muy defectuoso se va por línea de fondo saque de portería sí de momento por banda derecha en las palmas no asusta es verdad que tiene presencia con Cedrés y Álvaro Lemus pero muy pocos centros cuento uno de Cedrés sobre todo con su pie en la izquierda que hizo un recorte Aima López pero poco más por banda izquierda es verdad que ha ido a menos también y Blum muy activo sobre todo el chino rojo y por parte del Tenerife cuidado atención porque ataca por el centro ahí su uso Santana Luis Milla desdobla Luis Pérez Luis Pérez de nuevo con Milla tocan y tocan le manda a derecha la pone ahora sí se anima Luis Pérez el salto de cabeza de Lemos la presión de Iker Onda Barrena puede salir a la contra la Unión Deportiva Las Palmas ahí va Dani Blum conduce Dani Blum en la garrón y eso va a ser tarjeta otra vez cartulina María para Luis Pérez no se lo piensa Dani Blum otra jugada igual pérdida bueno al final Sergio lo que hablamos cuando tiene frío te tapa la cabeza se te quedan los pies al descubierto en Tenerife evidentemente hace concesiones sobre la propuesta en el partido de hoy Luis Pérez hizo lo mejor que es para Dani Blum en una situación en la que ya ha encalado portería pero un Tenerife que sufre sobre todo esa pérdida balón y al no verdad que muchos centros en el área pero apenas sin peligro balones muy muy altos sin apenas potencia en las que Nanomesa ni Malbasic tiene sus opciones de remate a partir de ahí la Unión Deportiva monta esas contras y crea esa sensación de peligrosidad ahí está David Timor el disparo por encima de la barrera ha blocado Dani Hernández estaba lejos pero Timor haciendo gala de su pierna izquierda se ha añadido un minuto a esta primera parte nos iremos hasta el 46 pate arriba el portero venezolano Malbasic de cabeza para Isma López Navarra le intentaba la apertura el balón tocó en Íñigo Ruiz de Galarreta Uro Rásic ahora sí le intentaba comer la tostada Ruiz de Galarreta a Rásic pero recibe falta el jugador serbio va a tener la última de esta primera parte el TT y rápidamente decimos importante que Rásic aparezca en este tipo de situaciones pero es verdad que todas las acciones en las que está entrando siempre de espalda a portería con lo cual también elimina una de sus mejores virtudes que es la llegada y el golpeo de corta media distancia vienen las palmas en este caso defendiendo esa situación marca la jugada Isma López los dos brazos en alto la pone Isma López vuelve a salir Josep Martínez esta vez sí blocando muy seguro llegamos al descanso en el Eliodoro Rodríguez López de momento Pedro Nieto 0-0 sí, igualdad igualdad hemos visto bastante igualdad pero con algo más de peligrosidad algo sensación de peligrosidad por parte de la Unión Deportiva que cuando coge los balones cuando rompe esa posesión del Tenerife sobre todo con Dani Blum llega muy pronto a portería y un auténtico lujo volver a ver el buen nivel del Chino Orojo por parte del Tenerife lo tiene seguir intentando intentar tener más el control sobre todo ver que esa zona de tres cuartos en la que Uro Racic está recibiendo tenga más opciones de cara a portería no tanto de espalda como estamos viendo y aprovechar algo más la subida de los laterales bueno pues jugadores a túnel de vestuarios llegamos al descanso en la isla en este derbi canario de momento sin goles esperemos que lleguen en la segunda parte de momento Club Deportivo Tenerife 0 Unión Deportiva Las Palmas 0 dos por Skool que se ha de vestuario en la asla esperemos que Gracias por ver el video. 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 Gracias. Seguro que el jugador lo va a entender. Es Mauro Santos... El que abandona el terreno del juego... No está demasiado contento, obviamente... Sí, porque el jugador está claro que... Acaba sabiendo que... Esa es el margen independientemente de que... Con el centro... La semana pasada... Y... El sistema... Y... Y... Luis Milla... Y... Ahí... Balón... Y... Y... Muy... Estarán... Y... Es una acción... La que... Y... Y... El que... Seguramente... Va a dar más espacio... Y... Y... Bueno... Jugada que puede ser decisiva... Para el devenir del partido... Y... 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 Un poquito hemos visto en el partido... Lo que... No hay que hacer... Cuando tienes Carter y Namaria... Que es arriesgar más de la cuenta... Sí... Pero yo que creo que David Timor... Va al balón... Normal... Evidentemente no va a pegar la patada... Claro... Es lógico... Pero... Yo creo que el movimiento de Kedunda Barrena... Le confunde... Y le pisa finalmente... Pero... Yo digo... Para mí... De forma involuntaria... Con lo cual... La caída de la pelota... Isma López... Isma López... Para Malvas... Isma López... Apareció... Cristian Cedores... Y ahora... Ya vuelve a recuperar el Tete... Aplauden... El Leodoro Rodríguez López... Bueno... Vamos a ver el Tenerife... Que recordemos que ha hecho auténtica remontada... Evidentemente va a empate a cero... Pero... La última victoria en casa fue contra Asasuna... Y no... Y... No hace falta que te recuerdo... Cómo se dio esa victoria... Virtiendo 0-2... Y en la segunda parte fue capaz... De darle la vuelta al Tenerife... En un partido épico... Pero mantiene la calma el Tenerife... Me gusta el planteamiento... No se está volviendo loco... Quedan muchos minutos por delante... Cuando el temple... El saber estar de los jugadores también... Sale a relucir... Sale a cena... Juega el Tete... Luis Villa... Alberto... Suso Santana... Va a tener que tener paciencia... Vemos la posesión... 61% por 39... Y ahora... Se puede mantener... O incluso puede aumentar... Para el equipo chicharrero... Porque aún seguro que... El equipo de Pepe Mela... Ahora va a estar... Está Peñalba... Un poquito más... Centrado en defender bien... Intentar montar alguna contra... Pero con menos opciones... Pues fíjate... Se marcha... Dani Blum... Entra en su lugar... Peñalba... Sigue sin acertar... Bueno... Está claro que el chino al ojo... Va a caer a la banda izquierda... Y Peñalba... Se le va a poner el centro... Del campo... En esa... Zona de... Sala de máquina... Como nos gusta decirlo... Con Íñigo Ruiz de Galarreta... Y va a entrar... José Naranjo... Va a entrar José Naranjo... En este... Sí... Uno de los descartados... Respecto al once titular... De la semana pasada... Entraba Suso por él... Yo creo que Malbasic... Se va a poner... Más centrado... Naranjo... Un poquito... En ese perfil izquierdo... Vamos a ver... Quién es el sustituido... Si un centrocampista... Iker Onda Barrena... Podría ser... Me la vuelvo a jugar... Cae... El chino al ojo... Va a ver... Cartolina María... Para Onda Barrena... Vemos cómo se acercan los jugadores... Ahora ya... Ahora ya... Cualquier tarjeta... Vamos... El... Los jugadores de la Unión Deportiva de Las Palmas... Lo que van a querer hacer... Es que... Ahí vemos a Álvaro... Vemos también... En amor estado... Sí... A María Paralemos... Va a querer jugar el... De Las Palmas... Que el tiempo vaya pasando... Que el juego se trabe... Y otra vez... Chino Araujo... Protagonista... En una de las tarjetas del Club Deportivo Tenerife... Qué jugador Madrid... Bueno... Estamos viendo un poquito en Twitter... El enfado... De los aficionados del equipo amarillo... Sí... Porque sabía que... Es la misma situación... Sí... Bueno... Dani Hernández... Minuto 16... De la segunda parte... Segundo cambio del Club Deportivo Tenerife... Primero obligado por esas circunstancias que decíamos de Mauro Santos... Sufriendo mucho con una tarjeta amarilla... Pudo ser expulsado al final de la... De los primeros 45 minutos pero... Oltra... Rectificó... Yo creo que de una decisión sabia... Y más como se ha puesto el partido ahora... Alberto... Sí... Porque ahora... Imagino que el listón va a estar bastante bajo... Con las tarjetas... A partir de ahora... Ya se ha abierto la vida... Ojo con Malvasic... Sí... Blocó Josep Martínez... Bajando balón vertical... Qué bien movimiento... Fíjate los centrales tuvieron que correr hacia atrás... Con lo cual el movimiento es perfecto... Y el pase... Con mucho sentido... Ahí lo vemos... Qué bien filtrado... De verdad que Josep Martínez... Impresionante en todas sus acciones... Qué sobriedad... Qué tranquilidad... Debutar... En una unión deportiva... Con lo que conlleva Sergio... Mucha presión... Sobre todo por la situación del equipo... Y en un derbi... Pues fíjate... La actuación del canterano... Ex del Barça... El valenciano de Alcira... Ojo el centro de De la Veya... El despeje de Carlos Ruiz... El rechace es para quién... Para Álvaro Lemos... Busca el disparo Lemos... El derechazo... Puso ahí las dos manoplas... Dani Hernández... Para asegurar... Con la punterita y algo de suelto... Rásic... Ahí va Nanomesa... Busca uno contra uno... Nanomesa... Nanomesa para Malvasic... Malvasic... Qué bien al cruce... David García... Llega... Rásic... Tiradito... Al lado derecho... Tiene cerquita a Suso... Rásic... Para Luis Pérez... Vuelve a construir desde atrás el TT... Carlos Ruiz... A la izquierda... Está totalmente solo Isma López... Se mueve Naranjo... Es Carlos Ruiz... Alberto... Ahí lo vimos eh... Naranjo... Man de izquierda... Suso muy abierto... Los dos... En punta eh... Con los dos centrales... De las palmas... Con lo cual evita que los laterales tengan salida... Porque... Tienes un hombre menos... Y tienen que estar muy atentos a las ayudas a los centrales... Con lo cual ahí desde banda... El 13 puede aprovechar... O puede utilizar otro recurso... Isma López... Con uno... Rásic... Rásic... El pase que intentaba Rásic para Isma López... Otra vez eh... Lo que hemos comentado... Qué pocas veces hemos visto a Rásic en esta situación... Porque si es capaz... De perfilarse de cara a portería... Es capaz de hacer esos pases entre él... Ya no le salió... Pero... De primera muy listo... Rásic... Velocidad de ejecución... Espectacular... También bien... Por parte de la Unión Deportiva eh... Evitando que ese balón... Se filtrara... Pelota... Eman de izquierda... Ahí está de la Bella... Ahí de espuela... Ruy de Galarreta... Atrás... Eric Curbelo para José Martínez... Escuchamos los... Los gritos de ole, ole eh... Aficionados de Unión Deportiva... Que agradecen, ¿no? Que... Independientemente de que tu equipo esté con 10... Tenga la personalidad de... Intentar tener el balón... Y tener algo más de posesión... Para bajar el... Esa... Esa sensación de control... O... De partido que tiene ahora mismo... El equipo de Outra... La combinación ahora del Tenerife... Ese balón no sale... Rubén Castro... Ayudando también en defensa... Sí... Ahora... Sí... Sobre todo el Chino Rojo... Lo hemos visto... Muy solidario... Pero ahora con uno menos... Evidentemente... Los dos puntas... Suso... Con Malvasic... Cuidado con Suso... Dentro del área... Suso... Otra vez... Rapidísimo... David García... Muy cuidado... Ahí vemos... Que Eric... No... David García... No sé si había sido Eric Curbelo... El que iba... Finalmente... Muy atento... David García... Durante todo el partido... Este tipo de acciones... Ahí los dos... Fíjate... Cómo... Desuso... Perdón... Eric Curbelo... Ya... Superado... Y qué bien... El gran capitán Canario... Cómo va la cobertura... Máximo jugador... Con más partidos en la Unión Deportiva... El central... Gran Canario... Se está calentando poco a poco el partido... Ni más que se va a calentar... El centro... La... Peinada... Modo de remate... De Carlos Ruiz... Por encima del travesaño... Estamos en el 20 de la segunda parte... Sigue el 0-0... Y de momento... No se está rompiendo... La estadística de esta jornada de 37... No ha marcado ningún local... De momento... En tres partidos... Este sería el cuarto... No contamos obviamente... El Córdoba Reus... Se equivoca un poco... Dani Hernández... Fíjate que deja el balón... No lo tira a un lado... Deja el balón ahí... Para que los jugadores de Las Palmas... Tuvieran la segunda oportunidad... Y de nuevo... Leemos... La tuvo... En el minuto dos... Una jugada muy parecida... El derecho que... Llega... Profundidad... Pero que luego de esa distancia... Es un buen gol... Un buen chutador en ese sentido... Y vamos por el camino de... Conseguir tal vez... De conseguir entre comillas... Eh... Llegar a esta jornada 37... Como la... La jornada con menos goles... Eh... Como sigamos por... Por este camino... Por este camino... Pero mañana... Mañana quedan muchos partidos... Pero está claro que... Que el índice de goles... ¡Ahí va! ¡Aunjo! ¡Gol! 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 De la Unión Deportiva... Las Palmas... En el Heliodoro... Rodríguez López... Aprovechó el rechace... Cristian Cedrés... De ese zapatazo... Que se sacó de la manga... El Chino Araujo... Metió la manopla... Dani Hernández... Pero la segunda jugada... Muy atento... Cristian Cedrés... Para marcar... Su primer gol... En la segunda división... Marca... Cristian Cedrés... Marca la Unión Deportiva... Tenerife 0... Unión Deportiva... Las Palmas 1... Bueno... Pues eh... Una consecución de errores... La salida de Luis Milla... Deja el balón muerto ahí... No hay marcas... Acción individual de Arojo... Que busca chuta portería... Y Dani Hernández... Otra vez... Lo hemos comentado... Con Álvaro Lemus... En los despejes... No tiene contundencia... Vuelve a dejar el balón muerto... Y el canterano... Pues pone ese 0-1... Un regalo... De... De Dani Hernández... La única manera... Que podía llegar el gol... Por parte de la Unión Deportiva... Era en una acción individual... Un error del contrario... Como acabamos de ver... Dani Hernández de nuevo... Sergio... Otra vez... En esos rechaces... No acaba de darle... Potencias... Sobre todo alejarlo... Me da la sensación... Que el balón... Tampoco llegaba... Tanta fuerza... Como para que el portero venezolano... Tuviera tantos problemas... A la hora de desplazar... Bueno... Como suele ser habitual... Aparece el gafe del comentarista... Antes decimos... Que está siendo una jornada... Con pocos goles... Bueno... Llega el primer tanto del partido... Obra de Cristian Cedrez... Siguen... Sin vencer los locales... Aunque quedan todavía... 23 minutos... 22... Y está con 10... El equipo de Pepe Mel... Que se ha adelantado... En el marcador... En el Heliodoro... Ahora con prisas... El Tenerife... Que ojo... Se puede meter en muchos problemas... Como gana el Lugo... Mañana... En casa... A la Unión Deportiva Almería... Impresionante... Lo decíamos... Era importante para el Tenerife... Ganar hoy... Y salir de esa zona de... Bueno... Sobre todo... Esos seis puntos psicológicos... Y en un error... Doble error... Como decíamos... De Luis Milla... Y de Dani Hernández... Las Palmas... Se pone por delante... Canterano Cedrés... Segundo partido... Primer gol... Como profesional... Del primer equipo... Y ha escogido bien el partido... Sí, sí, sí... En... Un derbi canario... El gol de Cristian Cedrés... El primero que consigue... En la segunda división... Del fútbol español... En la Liga 1-2-3... Y que pone... En una... En una situación... Muy comprometida... El club deportivo... Tenerife... Que tiene tiempo... Obviamente... Para dar la vuelta al marcador... Pero bueno... Cuidado con el Tenerife... Que ya sabemos... La especialidad... Que tiene... Momentos complicados... Aquí... En el... Eliodoro Rodríguez López... Remontadas... Como la de Alcorcón... Como la de Osasuna... Difícil... Pero... Tenerife... Nos podemos esperar de todo... Vamos a ver... Si hay reacción... Por parte del equipo de Oltra... Carlos Ruiz... Desplazamiento... Hacia la izquierda... Intercepta con el pecho... Álvaro Lemos... Quiere salir a la contra... La Unión Deportiva... Las Palmas... Ahí va... Cristian Cedrés... Desdobla Lemos... Espera el chino Araujo... Aparece Rubén Castro... El centro... Ahí... Repelió la pelota... Daniel Hernández... Pues esta es la dinámica... Que vamos a ver... Durante todo el partido... Comentábamos... Sobre todo... La entrada de Peñalba... Lo que hace es... Darle... Ahora sí... Intentar buscar profundidad... Por bandas... Ante el asedio del Tenerife... Que va a dejar... Muchos espacios en su espalda... Y es lo que estamos viendo... El guión del partido... Es el que hemos comentado... Se viene ahora... El Tenerife... Naranjo... La parada... De Josep Martínez... Cómo está... El derbi canario... No me convenció... El gesto técnico... De Josep Martínez... Pero logró salvar el balón... Fíjate... Como el balón se envenenaba... Bajando... Bueno... Fíjate... Cómo saca la mano... Desde esta perspectiva... Para mí... Pensaba que había tirado... Se había tirado tarde... El jugador de las palmas... B... Pero... Sino que se va envenenando... Tiene que rectificar el portero... Valenciano... Y buena mano hacia afuera... Saque de esquina... Cuidado... Mete muchos hombres en zona de remate... El equipo de Oltra... Acenta el primer palo... El despeje de Sergio Araujo... Ojo a la segunda acción... El golpeo de Millano... No estuvo preciso... Se marchó muy lejos de la portería... Defendida por Josep Martínez... Saque de portería... Últimos 20 minutos de partido... Y ojo porque... Creo que... Detecto... Eh... Aparecen los nervios... Ahora ya... Borja Lasso... Tercer cambio... Ya... No le queda nada más... Al equipo de Oltra... Ahí vamos a un jugador... Cedrés... Se me ha pasado... Fue sustituido... No sé si... Por alguna molestia... Evidentemente no tuvo... No fue... No fue más allá... Ha podido jugar hoy... Un jugador que fue sustituido... En la media parte... Dentro Fidel... A ver si... Va a poder... Se... Seguir en el partido Cedrés... Qué buen partido el chaval... Eh... La verdad... Que a mí... Todos los jugadores... Que salen de abajo... De la cantera... Y que debutan en momentos complicados... Para quitarse sombrero... Qué bien... La verdad que luego... En la jugada del chino Araujo... Cómo sigue la jugada... Un balón que apenas tenía peligro... La pérdida de Luis Milla... Intentando sacar el balón... Intentando asociarse ahí con Luis Pérez... Bueno... Se va a quedar con nueve... Parece... Las palmas... Hasta que... Si finalmente Pepe Mel... Decida hacer el cambio... Y aquí vemos... A los aficionados... Del equipo amarillo... No... No quiere perder tiempo... Eh... A ver quién es el jugador... Que ahora sí... Sí... Ese es Javi Castellano... Y el que se va es... Cristian Cedres... El autor del gol... Del equipo Pío Pío... Bueno... Buen partido... Segundo partido... De verdad que no va a lograr acabar esos 90 minutos... Pero está claro que el gol compensa cualquier otra cosa... Desde luego... Ahí cazando ese rechace... Después de ese latigazo... Tremendo del chino al ojo... Que no pudo blocar ni despejar bien Dani Hernández... Cambio en el tete... Se va Luis Pérez... Entra Borja Lasso... Cambio muy ofensivo... Sí... Vamos a ver... Yo creo que incluso se pueden quedar... Con tres centrales... Retrasa la posición... Vamos a ver... Ahora vemos... Agota los relevos... Ya José Luis Oltra... Le queda... Uno... Si no me equivoco... Para Pepe Mel... Tiene un nudo por dudas... Sí... Entró... Peñalba... Y Castellano... Con lo cual... Aún Pepe Mel tiene... Bueno... Pepe Mel que... Este es el noveno partido... Que como visitante... La verdad que no tiene... Malos números... Eh... Hasta... Antes del partido... Tenía cinco puntos... Logró empatar contra Granada de Contraloviedo... Recordemos esa gran victoria... En Riazor contra el Depor... Gol de Aitami 0-1... En su estreno... Verdad que luego como local... Se ha caído el equipo... Pero vuelve otra vez... A dar buenas sensaciones... El equipo de Pepe Mel... Confirmadas por la semana pasada... ¡El golpeo! Pasó cerca del travesaño... Álvaro Lemos... Fíjate que en la primera parte... Hemos visto a David Timor... También... Una falta muy lejana... Y otra vez Álvaro Lemos... Poniendo a prueba a Dani Hernández... Yo creo que es el jugador... Que más... Ha puesto a prueba hoy... Al portero del Tenerife... Sí... Con esos lanzamientos... Desde lejos... Uno Rasic... Para... Malvasic... La conexión serbia... De este Tenerife... Saque de puerta... Y lo que sigue quedando patente... Ya a minutos 75... Casi... Estamos llegando a 74... La falta de remate... Del club de portero Tenerife... La falta de gol... Se ha repetido durante toda la temporada... Hoy vuelve... A mostrarnos el Tenerife... Lo cual está siendo su laguna... Buen juego... Creo que no ha hecho mal partido... Ha intentado aprovechar... Las llegadas por banda... De Ima López... Y de Luis Pérez... Pero que luego... En la zona de remate... Muy poca presencia... Sería la primera derrota... En un derbi... Para José Luis Oltra... Que no ha perdido... Ninguno de los anteriores... Como técnico... Del... Club Deportivo Tenerife... Sí... Me da la sensación... Que ahora... No sé si se pone... Con línea de tres... Osuso da un pasito atrás... Más como carrilero... Vamos a ver... La verdad que... Modificar... Está claro que el Tenerife... Va a poner un hombre menos... Y va a cargar algo más... Con la buena entrada de Borja Lasso... Vamos a Carlos Ruiz... Cayendo más en el perfil derecho... Suso como carrilero... Y ahí Borja Lasso... Intentando moverse por detrás... De Nano... Y de Malvasic... Estuvo atento... Ahí Javi Castellano... Controla Borja Lasso... Suso Santana... El 1 contra 1 del 10... Llega la ayuda... La pone Suso... Intentaba el remate... Naranjo... La deja atrás... Karasic... Metió el pie... Erick Curbelo... Carlos Ruiz... El detallito de calidad... Ahí hay manos... De Carlos Ruiz... Yo creo que Rubén Castro... Levanta el balón... Carlos Ruiz... Cómo llega... Fíjate... Qué verdad... Que llega con muchos hombres... Qué bien el Curbelo... No se giró... Se mantuvo firme... En esa trayectoria del balón... Y David García... Otro de los jugadores... Que evidentemente... Ante la falta de actividad... Sergio... Pasa factura... Último cuarto de hora de partido... Está ganando... La Unión Deportiva Las Palmas... El derbi Canario... El gol... De Cristian Cedrés... Está con 10... El conjunto de Pepe Mel... Y estaría metiendo... Un auténtico lío... Al Club Deportivo Tenerife... Es que el gol llega... En un momento... Clave... Fíjate que... Hace los cambios... Entra Naranjo... Para ponerle más leña... Al horno... Como se suele decir... Y llega esa jugada... Ese doble error... Como un jarro de agua fría... Luis Milla... Fíjate las dos líneas de cuatro... En punta... Rubén Castro liberado... Esa tarea defensiva... Está claro... La perdió Rasic... La recuperación de Ruiz de Galarreta... De cara... El balón frontal... Le dura poco el balón... Ahora... Al conjunto de Pepe Mel... Luis Milla... Esta victoria le daría... Virtualmente la permanencia... De la temporada... Más en esta Liga 1-2-3... El equipo amarillo... Y lo conseguiría en casa... Del enemigo íntimo... Una Unión Deportiva... Que... Si acabara ese partido... Conseguiría su segunda victoria... Consecutiva... Durante la temporada... No sé si lo ha hecho... Alguna vez... En esta temporada... 2018-19... Lo que se está claro... Que si no lo ha hecho... Lo ha hecho en el momento indicado... Así que... Voy a mirar estadística... Pero me da sensación... Que Las Palmas... La Unión Deportiva... Si lo ha hecho... Habrá sido una vez... Encadenando algún partido con Copa al Rey... Pero dos victorias consecutivas... ¡Gol! 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 Del Tete... Marca... Carlos Ruiz... A la salida de un córner... El testarazo... Remató con el corazón... El central del equipo chicharrero... Empata... El conjunto de Oltra... Eleodoro Rodríguez López... 77 de partido... Tenerife 1... Unión Deportiva... Las Palmas 1... Error... Que buen golpeo de Luis Milla... Que bien Carlos Ruiz... Jugador... Que lleva muchas temporadas... En el Club Deportivo de Tenerife... Se anticipa... A Javi Castellano... Se anticipa... A David García... Y se anticipa a Curbelo... Error... En la marca de Las Palmas... Como decíamos... El gol por parte de Las Palmas... Puede llegar a un error... Otro error... Consigue el empate... Y el Tenerife que se pone... Sergio perdona que te diga... En modo remontada... Vamos a verlo... A disfrutarlo... Efectivamente... Efectivamente... Modo remontada... Activado... En el Club Deportivo de Tenerife... Aquí en el Colcán... O no vemos un partido... Tranquilo... Durante toda la temporada... O vemos este tipo de situaciones... Primer gol... En esta campaña... Para Carlos Ruiz... Y que Oltra estará respirando... Habrá resoplado... Y dice... Bueno... Estoy dentro del partido... A falta de 12 minutos... Queda muchísimo partido... Y Pepe Medes subiéndose por las paredes... Porque sabe que su defensa... Es la única... El único error... Que ha cometido... Se le ha anticipado... Y ahí... Que bien Carlos Ruiz... Todo el mérito... Para el que anota algo... En este caso... Pero error Garrafal... De la defensa... De Las Palmas... Y como hierve... Ahora... Como escupelaba... El volcán... La isla... Impresionante... El Tenerife... Luis Villa... La capacidad... De levantarse que tiene... Independientemente... Que luego... Sabe a menos... Cuidado... La pérdida... Borja Lasso... Llegó para corregir... Isma López... Ahora se va a venir... Arriba... Al equipo de Oltra... Queda un mucho encuentro... Muchos minutos por delante... Ahí abajo... José Naranjo... Con el Slalom... Se escurrió... En el momento del centro... Va a proteger... Y lo hace bien... Álvaro Lemos... Saque de portería... Para la Unión Deportiva... Las Palmas... Bueno... Esto nos acaba... 11 minutos... Más el descuento... Vamos a ver... Que es capaz... El Tenerife... Por parte de Las Palmas... Yo creo... Que ya se va a dedicar... A defender... Alguna acción individual... En la punta de ataque... Con el Cheno Araujo... Y Rubén Castro... Ya no hay más piernas... Recordemos... Mucho trabajo... Uno menos... Tensión... El que ahora tiene que arreglar... Es el club de portero Tenerife... Y madre mía... Si lo va a hacer... Golpeo largo... Saltaba uno... Rasic... Eric Curbelo... Desde atrás... Arriba Alberto... Vamos a ver... Quién se la queda... El Rasic... Borjalaso... Borjalaso... El pase por dentro... Cuidado con Malvasic... Malvasic... Para dónde... Josep Martínez... La intervención... Del joven arquero... De la Unión Deportiva... Evitando el segundo... Del Tenerife... El centro... Se marcha afuera... La tuvo en sus botas... Filip Malvasic... Impresionante... Y qué decir de Josep Martínez... Otra vez... Qué bien... Encara... No se achica... Mantiene el tipo... Qué buen pase de Borjalaso... Otra vez... Ahí buscando la espalda... Ese balón filtrado... Se mantuvo... Qué bien... Cómo estira su pierna izquierda... Fíjate... Impresionante... Impresionante... El canterano... Del Barça... Ahora... En la Unión Deportiva... Las Palmas Atlético... Como aguantó arriba... 30 partidos... En el filial... Esta temporada... Dos temporadas... Formando parte... Del equipo insular... Impresionante... Se ha mantenido arriba... Hay que revisar... Si tiene ADN argentino... Josep Martínez... Sobre todo su pierna izquierda... Fíjate cómo la abre... 1'91... Te da una pierna... Para eso y para más... Impresionante... Un palo de David García... Buen el control con el interior de Luis Milla... Ahí está Luis Milla... Oxigenando bien para Suso... Suso encarando... La bicicleta... No cae en la trampa... Ruido Galarreta... Buen el robo... Al suelo Rasic... Cuidado... A punto estuvo de evitar... Que ese balón saliera... Con un detalle de calidad... Impresionante... Suso otra vez... De nuevo... Insistiendo... Uno contra uno... Amarillo... Amarillo para Rasic... Los nervios... Ahí ya... La tensión... La impotencia... De que hagas ese... Esfuerzo físico... Para salvar el balón... El jugador cree que lo ha salvado... Vamos a verlo... Aquí en esta jugada... Qué bien se lanza... Me da sensación que sí que salió... Pero buen trabajo de Rasic... Intentando... Cortando... Cualquier posibilidad... De que la Unión Deportiva... Te haga una contra... Y ahí... Por ese gesto... Por esa desconsideración... Bueno... Vamos a ver si a Rasic... Ha molestado... Seguramente no es la mejor... Nos decía que podemos dar... Pero... Vamos a ver si el año que viene... Lo seguimos viendo en el Tenerife... O... Vuelve a Valencia... Y Rubén Castro así... Que ya... Necesita oxígeno el equipo... Va a entrar Rafa Mir... Sí... Último labio de Pepe... De referencia... Pitos... Como no puede ser de otro modo... Para Rubén Castro... El gran capitán... Del equipo rival... Históricamente hablando... Uno de los máximos goleadores... También... Esta Liga 1-2-3... Quique... Uno de ellos... Rubén Castro... Otro de ellos... Enrique Gallego... En primera división... Todavía sigue manteniendo... O sea... Esos 15 goles... Creo que son... Desde que se marchó al Huesca... En el mercado hibernal... Vamos a ver... Saque de banda... Estamos en el 82... Ya sin cambios... Estoy disfrutando muchísimo... Hoy Sergio... Te digo... En este partido... Mi garganta lo tanto... Seguramente que... Si... Lo decantamos... Para... Para los... Seguidores de Las Palmas... Y del tenis... Está claro... Que esto va por barrios... Pero... Para los que gusta el fútbol... Y tenemos la acción... O la suerte... De poder comentar partidos como este... La verdad que es un partido impresionante... El derbi Canario... Tensión... Goles... Ahí está... Marjetas... Expulsiones... Vamos... Sí, sí... De todo... De todo tiene este partido... Ese balón ha salido... De la Bella... El largo... Araujo... Deja que ese balón se vaya... Saca de banda... No quiere correr... Buen trabajo del chino Araujo... Muy listo... Ahora dejando el balón... Obligando un poquito a su equipo a salir... Obviamente... La manera de... La manera de afrontar esta recta final de partido... Es muy diferente... En el Tenerife... Y en la Unión Deportiva... Totalmente... Ya... Bueno... Cuanto menos se lo esperaba... La Unión Deportiva... Quedándose con un hombre menos... Se pone por delante... Y en un error... Fíjate los dos goles... De errores... Del equipo rival... Consiguen... Primero ponerse por delante... El equipo... El equipo amarillo... En este caso... Canario quería decir... Y empata... También esa jugada de córner... Carlos Ruiz... Anticipándose a tres jugadores... Castellano... David García... Y Curbelo... Seguramente que lo vamos a ver luego... Las repeticiones... Pero fíjate... Que solo salta... Nadie le hace... Oposición... Evita que remate con algo de claridad... Ojo al desmarque... El pase para Nanomesa... Salió... Josep Martínez... Me estaba fijando en la estadística de pases... Eh... Curioso... O curiosa... La poca efectividad... Del equipo de Pepe Mel... Ha fallado más de la mitad... De los pases... Pero es... La Unión Deportiva Las Palmas... Pero ese es un partido que lo hemos visto... Foto con Dani Blum... Mucha llegada... Pero en conducciones... Poca triangulación... Poco juego vistoso... O poco juego de asociación en este caso... En largos... Balones verticales... Sobre todo en acciones de conducción... Dani Blum... Alguna del Chino Orojo... Que venía a buscar en esa zona de tres cuartos... Borrobaba... Y... De hecho las tarjetas... O muchas tarjetas... De las que hemos visto en el equipo... Sicharrero... Son producidas por esas acciones del juego argentino... Luis Milla... Uro Rasic... El toque de Uro Rasic... Innecesario... Cansado también ya... Un gran desgaste... Con balón... Sin balón... Y parece que cayó una espinillera del Chino Orojo... Fíjate cómo va a recogerla... Pase largo muy bueno de Alberto... Cómo la pincho José Naranjo... Se le echa encima... Álvaro Lemos... Patinando... Naranjo... Lleva dos o tres jugadas... Que no se mantiene firme... Los tacos tal vez... Sí, sí... Mala elección... En este caso para él... Despeja fuera la Unión Deportiva... Saque de banda para el TT... Últimos cinco minutos de partido... Bueno... Derby Canario... Mucho juego... Hay que decir que hay postpartido... Un gran postpartido... Así que vamos a seguir disfrutando... Y largo... Con el análisis de lo más destacable... Del encuentro... Josep Martínez... Buen partido de Josep Martínez... Es que paga... Te iba a comentar... Yo creo que aquí... Ahora mismo... Fíjate... En el partido de hoy... Ha demostrado que... Bueno... Que quiere estar en el primer equipo... Que la mente del portero... Va a tener portero durante mucho tiempo... Quizás... Es un poco precipitado decirlo... Pero que las condiciones... Las ha demostrado... Que las tiene... Así que vamos a ver si... Vemos a Josep Martínez... Defendiendo la portería... De la Unión Deportiva de Las Palmas... Muchos años... Borja Lasso... Luis Milla... Milla por el carril central... Uno Rasic... Acumulando... Muchos hombres... Carlos Ruiz... Por dentro... Se mete en el área... Carlos Ruiz... Para el doblete... Carlos Ruiz... ¡Gol! 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 Lo ha vuelto a hacer... Lo ha vuelto a hacer... Lo ha vuelto a hacer... El Club Deportivo Tenerife... Marca José Naranjo... El asistente ha sido... Carlos Ruiz... Que subió con todo... Remonta el equipo de ultra... Impresionante... Otra vez de locos... En el... Eleodoro Rodríguez López... 87 de partido... TT2... Unión Deportiva... Las Palmas 1... Increíble... El gesto de Carlos Ruiz... Yo creo que ahora mismo... Se está eligiendo... Como el hombre del partido... Y... Bueno... El primer balón... Que toca... Naranjo... Con duda... Fíjate que el balón... Ahí parecía... Pero fíjate... El desmarque de Carlos Ruiz... Que está jugando de central... Qué gesto hace... Cómo supera el curvelo... Aguanta la salida de... Sánchez... Y... Mete ese balón... Yo creo... Al segundo palo... Esperando que llegara alguien... Y qué bien... Naranjo acompañado... Qué buen gesto... Impresionante... Que parecía que lo sacaba... David García... Ahí lo vamos a ver... Fíjate... Cómo se cuela ahí... Madre mía... La cinta que le hace Eric Curvelo... Error... Del central de Las Palmas... Que se vence... No está atento del balón... Se está más atento del gesto técnico... Con el cuerpo que hace Carlos Ruiz... Todo el valor para la central... Y bueno... Impresionante... El banquillo... Habíamos avisado... En modo remontada... Y llega la remontada de nuevo... Quedan tres minutos... Dos minutos... Vamos a ver si la Unión Deportiva... Es capaz de poner en aprietos ahora... Al equipo de Oltra... Que Oltra estará respirando... Madre mía... Qué remontada otra vez... Puedo decir también Sergio... Que he sido testigo... De las tres remontadas épicas... Del Tenerife... Aquí esta temporada... Recordemos... Contra el Alcorcón... Perdiendo 0-2... Se pone 3-2... Perdiendo 0-2... Contra Osasuna... Gana 3-2... Y aquí... Que te voy a contar... Cuidado... Pérdida Borja Lasso... Eric Curbelo... No dispara puerta... Tardó demasiado... Rafa Mir... Encimado ahí por Isma López... Qué locura... Saque de banda... Bueno, bueno, bueno... Madre mía... Y atención ahora... Porque buscará el empate... En la Unión Deportiva a Las Palmas... Con un hombre menos... El conjunto de Pepe Mel... Al Carlos Ruiz... Erigiéndose en el auténtico... Héroe del Tete... Con el gol del empate... Con la asistencia del segundo... Madre mía... Con un desmarque... Espectacular... Saliendo desde la posición de central... Y el gesto técnico... Como hace la salienta... Frintando con el cuerpo... Y Eric Curbelo... Lo rompe... Lo rompe... Yo creo que también... Cansancio... Bueno... Motivo cansancio también... A Eric Curbelo... No puede reaccionar... Pero increíble... La... Manera de reaccionar... No a nivel... Futbolísticamente hablando... Pero sí... Tirando de... Bueno... De ganas... De saber... Sobreponerse a momentos... Muy complicados... Increíble... En acciones... En definitiva Sergio... En acciones individuales... Más que... Más que colectivas... Y un poquito marcando... Lo que es el fútbol... Es tremendo lo del Tete... En el Heliodoro... En los partidos... Que empieza perdiendo... Que remontadas... Como diría Iker Jiménez... Bienvenidos a la nave del misterio... Lo hemos comentado... Y seguramente que... La gente desde casa... Si no se ha visto más jornadas... Sobre todo hablar del Teneife... Un equipo que vuelva a confirmar... Que es más de reacción... Que le gusta más reaccionar... Que de acción... Que tomar la iniciativa... Y cerrar los partidos... No le va eso... Al equipo de Oltra... Durante toda la temporada... Ya lo vimos también... Con Echeverría... Con Echeverría... En esa primera época... Pero que sigue persistiendo... En los mismos problemas... Bueno... Que victoria... Seis puntos... Dormirá... Se acaba así... El partido del Teneife... Respecto al Lugo... Una de las mejores noticias... No solo para el Teneife... Sino para la afición del Teneife... Y también Sergio... Que quieras que no es una... Una afición para la... Para su afición... Una alegria para su afición... Ganarle al eterno rival... Ha sido el sexto gol... En esta Liga 1-2-3... Para José Naranjo... Que se sitúa... Como el máximo artillero del Tete... Cinco minutos más... Se añaden al Crono... Nos iremos hasta el 95... En el Derby Canario... Jugador que ha perdido... Mucho protagonismo... Naranjo... Pero que ahí están esos rey goles... Que se espera mucho más de él... Está claro... Igual que de todos los jugadores del Teneife... Pero... Ahí está... El jugador... Uno de los fichajes... Flamantes fichajes del Teneife... Esta temporada... A mí lo falta... Poco fútbol... Vamos a ver... Estos últimos cinco minutos... ¡Uy mía! Qué desgaste... Fíjate... Error... En la salida del balón... Del 0-1... Autor... De ese centro... En el que Carlos Ruiz... Con ese certero cabezazo... Pone el empate... No, no... Increíble... Que entró... Sustituyendo a Mauro Dos Santos... Decíamos... El cambio de otra... Se va a acordar muchísimo... Y otro se va a acordar... De la no expulsión de Mauro Dos Santos... También te lo tengo que decir... Así es... Así es... Está claro... Y dos situaciones... Injustas... Para mí... Una... La no expulsión de Mauro Dos Santos... Y dos... La expulsión... De Timor... Ahí jugándole una baldosa... El TT... Recuperación de De La Bella... Le pone el cuerpo ahí... Auro Rasic... Mal Rasic... Con el balón... Ahí Peñalba... Que casi... Bueno... Ni le hemos mencionado a Gabriela... Ya te digo... Ha sido... La reacción... Ha sido tremenda... Llegó el gol... Cuando menos lo esperaba... La Unión Deportiva... Que ya cerraba filas... Entraba Peñalba... Para meter cemento... En esa zona... Del mediocampo... Y por eso... Por eso comentamos... Que al final el gol... Viene de una acción individual... Un remate evidentemente... Estrategia... Y el segundo... Pues fíjate... Carlos Ruiz... Impresionante hoy... Vamos... Que si ha ganado el derecho... Está claro... No sé si la semana que viene... Ostras... Se va a atrever... A sacarlo del once titular... Jugador que ha perdido mucho protagonismo... Alternada titularidad... Suplencia... Pero... No ha sido la mejor temporal central... En su... Tenerife... Querido... Falta... Va a tener una acción a balón parado... En la Unión Deportiva Las Palmas... Aún quedan algo menos de tres minutos... La falta sobre... Rafa Mir... La tarascada por detrás... Ahí de José Naranjo... Atención al lanzamiento... Decíamos... Que Aluriz lleva desde la temporada... 2013-2014... En el club... Fíjate... Una... Dos... Tres... Seis temporadas consecutivas... El equipo de Chicharreo... La va a poner Álvaro Lemos... Uno... Dos... Tres... Cuatro... Cinco... Seis rematadores de la Unión Deportiva... Saca los puños... Dani Hernández... Estaban a disposición de bloquear... Saque de banda... Se vuelve a equivocar ahí... Dani Hernández... No tenía opciones... No había opción de remate... Por parte del juego de la Unión Deportiva... Y vuelve a darle una opción al equipo rival... Estas situaciones hay que evitárselas sí o sí... Cuidado... La vuelve a colgar... Ahora el equipo amarillo... Ahora sí... Atrapa... El portero venezolano... Y ahora nos quiso... Dejar lugar a dudas, eh... Temporada también difícil para el portero venezolano... Ahí fíjate el remate... Mírale... La cinta que hace Carlos Ruiz... Rompe a Gary Curbelo... Y ahí vemos cómo David García se vence... Evidentemente ya... El balón te pasa... Y Naranjo solo tiene que empujarla... Impresionante la remontada de nuevo otra vez... Del equipo de Ultra... Cuidado... Protagonista inesperado, eh... Totalmente... Totalmente... Ahí vemos... De Gendano Mesa... Jugador que ahora está en el terreno del juego... Qué desgaste físico... Apenas ha tenido incidencia en el juego ofensivo de su equipo... Pero... Lo que sí es innegable el trabajo realizado por el... Jugador de origen... Un salido de la cantera del... Del club deportivo, eh... Pelota para el Tete... Último minuto de partido... Bueno, decíamos... El último cinco minutos no se va a jugar... Ya vemos las banderas al viento... Canta la afición chicharrera... El volcán... Más caliente que nunca, eh... Ojo a la unión deportiva... Qué mal midió... Qué mal midió José Naranjo... Que va a ver... La cartulina amarilla... Y sin discusión alguna, vamos... Nadie va a reclamarle... En este caso... Buena falta táctica... Evitando ahí que Álvaro Lemos pudiera conducir... Bueno, y lo dicho no se vayan, eh... Porque... Tendremos un postpartido... Bonito, bonito... Desde el Eleodoro Rodríguez López... Escucharemos a todos los protagonistas... Místers, jugadores, goleadores... A todo el mundo desde la isla... Busca la última... El conjunto de Pepe Mel... Veremos a ver si tiene tiempo... La va a colgar... Ahí Javi Castellano... El balón que vuela... Bloca Dani Hernández... Final del partido en el Eleodoro Rodríguez López... Los tres puntos que se quedan en casa... Triunfo fundamental del TT... Con otra remontada... Como si no... Lo dicho... Hacemos una breve pausa... Y regresamos desde la isla... No se vayan... Y regresamos con otra... Un desbre... Un desbre... Un desbre... Un desbre... Un desbre... De la isla... ¡Gracias! 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 Sí, con David García. David, no sé qué valoración haces de este partido. Un choque en el que se habían puesto por delante, haciéndolo más difícil, pero que finalmente se van de vacío. Sí, la verdad que condiciona mucho la expulsión. Es expulsión, porque creo que es doble de la amarilla, pero también es expulsión en el primer tiempo la segunda de Mauro, y creo que nos afectó bastante, y eso hay que decirlo, obviamente. El equipo dio la cara, nos vamos de vacío, pero el equipo, con respecto a otros encuentros que hemos venido aquí, pues el equipo ha salido con una buena actitud en todo momento. Hemos creado ocasiones, el primer tiempo ha sido nuestro totalmente, de ahí la segunda amarilla que nos sacan, y luego ya pues nos ponemos por delante, acción, balón parado, nos empata, que tenemos que estar más concentrados, y luego ya después una jugada bien trenzada por ellos, pues nos hacen el 2-1. Nada, valoraciones, pues obviamente después de perder, pues no son buenas, ¿no? Pero yo creo que el equipo en todo momento da la cara, sobre todo en el primer tiempo, hasta que hemos tenido 11 contra 11, hemos sido superiores, igual que en la ida, en la ida nos pitan un penalti inexistente, en mi caso, y ahora pues nos expulsan, no nos expulsan a un jugador de ellos que fue claro, en el primer tiempo la segunda amarilla, y bueno, está claro que no es excusa, pero condiciona, eso es obvio. No está teniendo suerte esta temporada la Unión Deportiva con los arbitrajes, ¿verdad? No, la verdad que nos está afectando mucho, partidos claves que hemos tenido para ganar, y acciones de los árbitros pues nos han perjudicado, pero bueno, ante eso no podemos hacer nada, sino seguir trabajando, y seguir mirando al futuro, ¿no? Ahora quedan varios partidos, tenemos que encasar a un rival que tenemos que ganar para matemáticamente estar salvados, y la verdad que es así, y no queda otra. Una pena de ahí también, porque después de esta temporada complicada, brindarle a la afición, sobre todo los tres puntos en un derbi, hubiera sido bonito, ¿no? Sí, esa es la espinita que nos vamos hoy, ¿no? La verdad que lo habíamos hablado durante la semana, en las charlas, y el equipo ha salido muy bien, en los primeros 45 minutos, incluso hasta la expulsión hemos sido superiores, en el primer tiempo, ellos ocasiones no tuvieron en el primer tiempo ninguna, y nosotros fuimos mejores, fuimos mejores con balón, fuimos mejores de ocasiones, de intensidad, habíamos hablado que teníamos que igualar su intensidad, porque aquí se hacen fuertes, y más en un derbi, y hemos sido capaces de ello, ¿no? Luego ya, pues la fortuna no ha caído del lado nuestro, una expulsión que nos condiciona, y sobre todo, que el árbitro no vio por el mismo rasero uno que otro, porque si la expulsión nuestra es, la de ellos también en el primer tiempo. David, lo positivo ese tanto de Christian Cedré, la cantera que pide paso, ¿no?, y la Unión Deportiva Las Palmas, que en ese sentido, bueno, pues sigue creciendo. Sí, está claro que la cantera siempre está ahí, está llamando a la puerta siempre, ya tenemos el caso de Yusé, el caso de Robaina, el caso de Cedré, la verdad que estamos muy contentos, y ojalá que sea el principio de una gran, jugadores de la cantera, para poder sacar esto hacia adelante todos juntos. Muy bien, muchas gracias. Las palabras de David García, el capitán de la Unión Deportiva Las Palmas, ya se aproxima hasta esta posición, uno de los protagonistas, si no el que más de la noche, Carlos Ruiz, el central de Baza, uno de los capitanes del club deportivo Tenerife, seguro que muy contento con la actuación individual, y también la colectiva Carlos, que importantes estos tres puntos, le iba la vida el Tenerife en ello, y bueno, finalmente se han conseguido. Sí, la verdad que bueno, que sabíamos de la importancia de este partido, ya no solo por los tres puntos, sino porque sabíamos que era muy importante para la afición, para toda la isla, y bueno, hemos conseguido que los tres puntos se queden aquí, sumar, que era muy importante de cara a intentar conseguir la salvación, y bueno, la verdad que ha sido todo a pedir de boca. En lo individual supongo que contentísimo, ¿no? Tenías minutos en esta segunda mitad, después de una temporada quizás complicada, donde no estás teniendo el protagonismo seguro que quisieras, ese tanto, esa asistencia, ¿qué más puedes pedir, no? Sí, la verdad que contentísimo en el plano personal, la verdad que bueno, no esperaba salir, por circunstancias el Mixta decidió que saliera, y bueno, como siempre intento vaciarme, darlo todo, he tenido la suerte de poder hacer el primer gol, y luego teníamos que volcarnos en ataque, hemos pasado defensa de tres, y bueno, he visto una jugada que podía incorporarme, lo he hecho, y bueno, la verdad que José ha llegado muy bien al segundo palo, la ha metido, y bueno, tres puntos que saben a Lorea. Carlos, te tengo que preguntar por dos acciones que quizás han determinado un poquito el partido, esa segunda amarilla que le perdonan o no, no sé cómo lo has visto a Mauro Dos Santos, y luego la expulsión de David Timor para el Unión Deportiva de Las Palmas, que ha jugado casi toda la sordamita con uno menos. Sí, bueno, la verdad que bueno, ha habido varias acciones que bueno, que el árbitro podía haber decidido de una manera u otra, recuerdo una también en la primera parte de David, que hacía que entra fuerte a Nano y no le sacan amarilla, y bueno, luego la de Mauro iba con el balón por medio, hay un forcejeo y va al suelo, pero bueno, no creo que sea tan clara como la de Timor, creo que la de Timor llega tarde, le pisa el tobillo, le ha hecho sangre incluso a Iker, y bueno, son acciones que marcan un partido, pero bueno, en este caso pues no tenemos, no creo que hayamos ganado por eso, creo que el equipo ha hecho un buen partido, ha hecho una gran segunda parte, y le hemos dado la vuelta al marcador. Intensidad en el terreno de juego y también en las gradas, no que bonito el Heliodoro, con toda la afición blanquezuela apoyando. Sí, la verdad que bueno, son parte de nuestro éxito, nosotros siempre lo decimos, que tenemos una afición que no nos la merecemos, que hay veces que no le damos todo lo que se merecen, y bueno, hoy por lo menos sí que le hemos podido dar una gran alegría, sé que muchos esperaban con ganas este partido, y bueno, hemos conseguido ganar, tres puntos importantísimos, y bueno, a ver lo que hacen los rivales mañana, para ver si nos distanciamos un poco de abajo. Muchas felicidades, muchas gracias. Las palabras de Carlos Ruiz, contentísimo con su actuación individual, colectiva con esa victoria del Club Deportivo Tenerife esta noche. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.